En primera instancia, yo estoy nombrando hace unos días que esto era una crónica, una muerta anunciada, porque era algo que ya sabíamos que iba a pasar. El problema se da en primera instancia porque cuando se inició la cuarentena por el tema del COVID-19, que nos está quejando todo el país, las empresas tabacaleras, sus fábricas más precisamente, no entraron dentro de los rubros exceptuados por el gobierno para que puedan seguir trabajando. Entonces, a raíz de eso, pudieron seguir vendiendo el stock que tenían producido, pero bueno, llegó el momento después de 40 días de cuarentena, en el cual se quedaron sin stock, se quedaron sin poder abastecernos, distribuirnos, y bueno, la semana pasada ya nos anoticiaron, primero desde la empresa más importante que maneja las primeras marcas que ya no podían seguir repartiendo por falta de stock, y la empresa secundaria ya estaba terminando de repartir los últimos atados de cigarrillo que les quedaban en depósito. Esta semana estuvimos presentando notas, haciendo reportajes, hablando con gente de Buenos Aires, con personas de las tabacaleras para ver de qué forma esto se puede empezar a reactivar, porque la verdad que hasta estos días era muy incierto tener una fecha en la cual podían volver a producir. El anuncio inminente sería que podrán reabrir a partir del 10, 11 de mayo, que se va a renovar, digamos, esta nueva etapa de la cuarentena. ¿Cuál es el problema? El problema está en que cada empresa tiene una sola fábrica para abastecer a todo el país. Esas fábricas están en Buenos Aires. El problema está en que todo el país está sin cigarritos. Entonces, ellos trabajando, me imagino que si los habilitan, van a estar trabajando también un 50% de su capacidad operativa, porque no les van a permitir tener todo el personal a su vez trabajando hacia adentro. Eso va a tener dos consecuencias. Primero, que la reposición va a ser más lenta de lo normal, porque la producción no va a seguir el ritmo que ellos venían haciendo. Y segundo, que por una cuestión de logística y transporte, va a tardar esa mercadería en llegar. Los proveedores oficiales que venden los cigarritos a los precios oficiales, para poder vender al precio que estamos acostumbrados, fueron los primeros en quedarse sin stock. Después, ¿qué nos quedó como segunda alternativa para el que quería seguir teniendo algo de stock en su negocio? Proveedores no oficiales. ¿Qué quiere decir personas mayoristas que compran a un precio oficial, marcan un mínimo margen de rentabilidad y revenden, para llegar a puntos de ventas que por ahí los proveedores oficiales no llegan? ¿Qué es lo que sí hemos estado viendo estos últimos días? Ese fue el problema para hacer la última reposición que pudimos hacer en contra incluso de la voluntad, que esos proveedores no oficiales fueron también los que en primera instancia subieron los precios de forma desmedida. ¿Cuál es el segundo factor? Que por ahí corre el rumor, este mes que estamos transitando es el mes en que ya debería haber un aumento en el precio de los cigarritos. Los cigarritos normalmente suben aproximadamente cada dos meses. Eso es algo religioso. Ya lo tenemos como en un almanaque, ya sabemos cuáles son los meses que van a subir, porque entonces tratamos de hacer un esfuerzo por comprar un poquito más y ganar un poquito ese aumento para decir, bueno, uno se estoquea un poquito más. Estamos en un mes en que deberían subir ya los cigarritos. Ya estamos bastante fuera de fecha, tendrían que haber aumentado. El rumor que se corre así, off the record, es que el aumento va a ser bastante importante. Tuvimos un aumento muy importante en el mes de diciembre. Se rumorea que pueden subir entre un 30 y un 40%. Es todo off the record. Lo que sí pudimos tener la tranquilidad por parte de una de las dos tabacaleras grandes que estuvimos en contacto es que el aumento se va a dar. No saben de qué porcentaje, pero que primero van a reabastecer a todos los puntos de venta. Una vez que se efectivice ese reabastecimiento, recién van a proceder a cambiar la lista de precios. O sea que podremos tener un reabastecimiento de forma normal a los precios que veníamos acostumbrados.